Aquí lo tengo. Ah, mira. Mira. Me acuerdo. Ayer hablábamos. Muy jóvenes, eh. ¿Qué era el final? ¿2007, 2008? El 8, creo. 2008. ¿Tú tenías 2008 cuándo? ¿18? 19 años, ¿sabes? 19. Estaba ahí. Yo la tengo, eh. Yo la tengo. Esta fue ahí en Madrid. Sí. ¿Viniste de Barcelona? Sí, me acuerdo. Fíjate. Con dos de Gran Madrid. Con Raúl. Conmigo y Raúl. Acuérdate, sí. ¿Tienes que describir a Leo en pocas palabras o algún momento que se te venga de la cabeza de Leo? ¿Qué crees? No, es una solo. Magia. Pero de verdad, porque al final es eso. Y lo que me gusta, no estamos todos los días juntos con Leo, pero hoy es un día importante para mí, para decirle la admiración que tengo para él y a toda la gente que le gusta el fútbol y le gustan estos jugadores que son diferentes, que para mí es magia. Puro magia, en el sentido que antes de que yo sabía lo que había que hacer. Y sobre todo, para mí, que entiendo de fútbol, ver a...